Hey, bienvenido a mi canal, soy Elena y me puedes seguir en Instagram y suscribirte a mi canal. Vengo a desmentir lo que son los audios subliminales, estos audios que se están haciendo últimamente muy famosos, que se supone que con ellos puedes conseguir todo lo que te propones. Hablemos de los audios subliminales que se están poniendo ahora de moda en YouTube y que son creados por adolescentes para adolescentes. Y esos son del tipo de audios subliminales que se supone que no funcionan. Encima están mal hechos según el protocolo de los audios subliminales reales, los que funcionan. Aunque a mí realmente de lo que voy a hablar me parece una burla de una burla de la ciencia. Pero, en fin. Voy a leer los títulos de estos audios tóxicos que son hechos por adolescentes para adolescentes, en los que ni siquiera se escucha el mensaje subliminal. De hecho ponen el mensaje en las descripciones de los vídeos. Voy a leer los títulos entonces. Que me parece una práctica un poco, un poco mucho peligrosa para los adolescentes, que son los que consumen este tipo de contenido, por ver si ocurre el milagrito del señor. Los audios subliminales que realmente funcionan o que la gente dice que funcionan, que es la burla de la ciencia, tienen aún más complicación teórica, que es la que quiero explicar aquí. Los audios subliminales intentan mandarte un mensaje hacia tu subconsciente directamente. Estos audios subliminales, los verdaderos, los tienes que escuchar preferiblemente de noche, después del periodo de vigilia del sueño, que se considera el periodo beta. Bueno, pues tú los tienes que empezar a escuchar justamente después, que es el periodo alfa, para que se implante en tu cerebro. Esto no lo puedes conseguir en un día, o dos días, o en una hora. O sea, por eso mismo, los audios que he dicho que son para adolescentes, que están en YouTube, están mal hechos porque dicen que se consiguen en una noche, o en un día. Estos audios, dentro de los audios subliminales, son los audios que están mal hechos. Porque sí, existen unos que son los efectivos, que no creo en ellos. ¿Por qué digo que están mal hechos? Porque su mensaje subliminal está puesto, escrito, en la descripción. Cuando te metes al vídeo, lo que escuchas no es el mensaje, obviamente. Simplemente es una canción pop remixada o algo así. Y encima son todos tratando sobre problemas físicos, complejos. Yo creo que este tipo de audios lo que puede provocar es que la gente que los vea se sienta aún más víctima de sus complejos, que se obsesione más con ellos al ver que, obviamente, no van a obtener resultados. La magia así no existe. Y es bastante tóxico para la gente de estas edades, de 14-15 años. ¿Cómo funciona realmente un audios subliminal? ¿Qué es lo que necesita? Necesita parte de tu esfuerzo. Hay que escucharlo durante un mínimo de 90 días, durante una hora más o menos. En el periodo alfa, existen dos periodos. El periodo beta es el periodo que es la vigilia del sueño, donde tu pensamiento aún está un poco acelerado. Y luego está el pensamiento hoy, el periodo alfa, que el periodo alfa es lo que he dicho cuando tienes que ponerte a escuchar estos audios subliminales, porque es cuando tu mente va más lenta, está más receptiva, está más optimista, no puedes discutir las afirmaciones y el mensaje subliminal de forma consciente, porque ya no estás consciente. Estás en un periodo de relajación, estás a punto de quedarte dormido. Es el periodo óptimo para el aprendizaje. El aprendizaje, que en este caso es inculcarte estas afirmaciones y este mensaje subliminal como si fuese una religión en tu cerebro. Una religión que te dice que eres perfecto y que puedes con todo y que tú lo vales. Depende de tu propósito, supongo que harán audios diferentes, por ejemplo, si tu propósito es ganar dinero, pues en las afirmaciones te pondrá, eres rico, algo así. Se trata de la ley de la atracción, es otro tipo de práctica de la ley de la atracción. Y la ley de la atracción tiene como principio el ser positivo, siempre positivo. Las afirmaciones siempre tienen que ir lower power y enfocadas a tu propósito, pero realmente nunca se ha concretado la veracidad de que esto sea efectivo. No se ha comprobado científicamente y es obvio. Por más que alguien desee algo como que su físico cambie tanto, es imposible, es que no es factible. Y puede que estos audios subliminales en algún momento te hayan servido, y digo servido entre comillas, porque como funciona la ley de la atracción, es cambiando tu mente y tu perspectiva de ti mismo y creando tu propia realidad. Y por eso puede que tú creas que los audios subliminales te han servido. Estos audios subliminales cambian tu mente, cambian tu perspectiva y tu forma de verte a ti mismo, te hacen ser más positivo. Y si lo unes con esforzarte en cuanto a tu objetivo, puede que notes los resultados más rápidos que si no hubieses escuchado estos audios. Es que por más que tú estés escuchando audios, tu realidad no va a cambiar si tú no le pones empeño a tu propósito. Tú tienes que esforzarte. El audio simplemente te va a ayudar a creer en ti mismo y en hacer un shortcut, un camino más corto hacia tu objetivo, o al menos te va a dar la sensación de que lo vas a conseguir antes. Y pues así es como funciona realmente. No existe la magia en estos. Estos mensajes subliminales son afirmaciones positivas. Es una ley de la atracción, pero de otro modo, o sea, practicada de otro modo. Son afirmaciones positivas que te van a llevar a cumplir tu propósito de forma más rápida o de forma eficiente. Quiero hacer una diferencia entre los propósitos realistas y los propósitos que no son reales. Y con esto me refiero a que puede que la ley de la atracción y estos audios te hayan funcionado. Lo que pasa es que cambian tu forma de verte a ti mismo. Cambian tu opinión y con ese autoconvencimiento que tú tienes que es falso realmente, pero tú te has convencido de que no lo es, puedes llegar a tu objetivo. Digamos que tu objetivo es verte con una nariz perfecta. Pues no sé, las afirmaciones te dirá que eres perfecto, que debes estar agradecido por tu cuerpo, porque tu madre te ha parido. Yo qué sé. Afirmaciones positivas, nunca negativas. Y esas afirmaciones son las que te hacen llegar a creer que tu nariz es perfecta, pero es simplemente algo que está en tu mente. Obviamente tu nariz no va a cambiar. Es que no es posible físicamente. No hay magia, no existe ese tipo de magia. Que sí, que puede que hayas conseguido tu objetivo, entonces el audio ha sido, digamos, efectivo, pero no es de la forma que tú estabas buscando realmente. Vale, ahora digamos que tienes otro objetivo más realista, simplemente querer amor propio. Entonces puede que con simplemente repetirte una y otra vez las afirmaciones que te salen, puede que sí que lo consigas. O otro propósito que incluso puede ser creíble es el de conseguir trabajo o el de conseguir dinero, porque creo que ambos están relacionados con también el amor propio mucho. Muchas veces no conseguimos el trabajo que queremos porque no nos vemos lo suficientemente capacitados, nos desesperamos, nos amargamos. Y cuando hacemos la ley de la atracción es como que dejamos todo, esa preocupación a manos del universo o de una fuerza excepna. Eso es lo que hace que nos despreocupemos. Aparte de que las afirmaciones te van a ayudar a creer en ti, la próxima vez que vayas a por trabajo vas a ir más fuerte y más convincente para que te contraten. En fin. Que creo que con esto he acabado mi vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!